hola chicas reciban un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita y el día de hoy les vamos a hacer un videito de esta tienda que tiene bastante bastante ropa chicas que les quiero mostrar y me encantó que tiene varios modelos y diseños de exclusivos que quisiéramos compartir con ustedes para que vengan a visitarlos antes que nada les vamos a hacer referencia de en donde estamos ubicados y miren de este lado si se dan cuenta todo lo que es por aquí por la esquina es la calle del carmen esto que estamos corriendo ya se dieron cuenta es la calle república de venezuela y estamos en el local número 77 de este lado van a poder encontrar la parada del metro bus que es el teatro del pueblo y hacia acá esta calle es rodríguez puebla chicas sale para mayor referencia este es el mercado abelardo rodríguez este blanco que se encuentra aquí de aquí para allá es el mercado abelardo rodríguez así que nosotros estamos casi casi en frente sale chicas así no se van a perder y se van a dar cuenta muy bien de en donde estamos ubicados y nos va a atender la señorita adalí 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 como se llama tu tienda que llama boutique ok tenemos el top trapeado que es lo que ahorita más está en tendencia que viene estampado tenemos las camisas así casuales pero a la vez un poco formales ajá tengo en la playerita ahorita también para la temporada tengo diferentes modelos tanto como de manga larga ahorita tengo mucho el vestido que está en tendencia que es todo entrapeado plisado el estampado en flores por ejemplo manejas varios colores todo siempre nos llega en diferentes colores y a veces hasta en diferentes estampados normalmente aquí en la entrada se exhibe lo que ya nos queda de últimas piezas por si no llegan a ver los modelos más aquí adentro en la tienda ya se exhibe aquí lo último que nos va quedando vamos a pasar chicas para que ven todo lo que tienen ellos por ofrecerles por acá miren por ejemplo este es un vestido de los que ahorita más están en tendencia con detalles en crochet botones vienen con ahora sí que falta de sueltas porque ahorita los buscan bastante para la temporada nosotros manejamos diferentes tallas chica mediana y grande igual no está la tienen en varios colores ajá llegó en blanco y en amarillo en qué precio lo tienes este aproximadamente está en dos 79 precio mayoreo una pieza que sube como 15 pesos o 30 dependiendo modelo ok cómo maneja sus mayores el mayor es a partir de tres piezas iguales o diferentes de toda la tienda se pueden llevar lo que sea tres piezas y les respetas mayores y ya les voy a dar precio de mayoreo ok por ejemplo como estas igual son las dos citas que ahorita más están en temporada la aplicación lo que es esto el canal le lo estamos vendiendo bastante ya que son de los modelos que más se manejan ahorita en tendencia qué precio tiene como ésta está en 219 precio mayoreo y este y éste está en 290 290 así que vengo por una sola pieza qué precio tiene a les sube 15 pesos ok no es mucha la diferencia chicas si a ustedes les gusta esta pieza y quieren venir solamente por ella pues pueden hacerlo tenemos igual diferentes tipos de fusita campesina crop tops el short mom jean este corte se está vendiendo bastante tanto en pantalón como en short qué precio tiene como éste está en 290 ajá y la campesina como esa campesina está en 254 hacia atrás hay varios colores tengo diferentes colores manejo amarillo rosa y azul y esa viene por tallas o es una talla toda nuestra mercancía se maneja por tallas chica mediana y grande hasta qué talla más o menos para ti es la grande más o menos así en general da la talla 36 hay algunos modelos que si nos llegan a dar a la talla 38 ok chicas porque ellos nos comentan que aunque es una tienda de ropa que estaba al principio enfocada entró en chicas así como entre 18 y 30 años pues tienen bastante bastante clientela de mujercitas así ya de 35 40 a 45 años que les gusta todo este tipo de ropa y que vienen a adquirirla así que bueno pues ya saben es para todo tipo de público si a ustedes les gustan estos modelos tenemos aquí igual blusitas ahorita vamos a empezar a meter un poco más de este tipo de modelos por el 10 de mayo porque también no queremos como tal enfocarnos sólo en jovencitas también como que demostrarles que la ropa también no tiene ni edad como se mencionó ahorita ni género entonces ahorita por el 10 de mayo se va a empezar a manejar todo este tipo de blusita también suelta está qué precio tiene como éste está en 244 ok igual aquí tenemos lo que les mencionó lo que está de moda lo drapeado manejo así manejo en puntitos todas estas minifaldas ahorita se está vendiendo bastante tanto en minifalda como en blusa y en vestido es lo que está más que presiden como éste está en 249 arriba tengo también otra vez lo que es la blusita básica en canalé la tela que les mencionó que aparte de que es muy fresca es muy cómoda y es puro algodón está por ejemplo éste está en 219 también manejo otro tipo de canalé un poco más grueso como el de ahí arriba el topcito de rayitas este está en 239 ok igual aquí tengo un tipo de bomber ese modelo es básico todo el año se nos vende ya que es como que para toda la temporada porque no es tan caluroso pero tampoco es como que tan estorbosa se podría decir igual ese tipo de bomber se vende mucho esa la tengo en 315 y hay más colores de hecho ahora por la temporada de primavera nos han estado llegando repentinamente colores pastel que es como lila rosa amarillo pero ahorita nos llegó en estos colores en chedron y en cambio ok igual por tallas verdad todo es por tallas igual otro otro básico y que ha sido como de nuestros más modelos preferidos ha sido ésta porque ésta está mucho de tendencia en instagram nosotros ésta la tenemos en 272 precio mayor igual todo viene por tallas este modelo es como que muy universal tanto para las niñas pequeñas como para también ya un poco más más grandes en edad ok miren chicas el letrero que están viendo aquí de ofertas de 199 se refiere a toda esta ropa que van a poder encontrar aquí cualquier pieza de ahí tiene un costo de 199 y obviamente son piezas ya únicas verdad bueno éstas y son piezas únicas pero no en general todo está en 199 hay algunas que varían a 235 porque era como dependiendo de su precio pero si en general casi todas hay como unas 5 o 6 que varían que son de 210 o 235 ok pero pues hay muchísimo modelo si ustedes pueden quieren venir y checarlo van a poder encontrar bastantes bastantes artículos diferentes y de hecho ninguna tiene defecto están en oferta porque son las piezas de lo que quedó así como las que les mostré en la entrada ok este vestido ahorita para la temporada se está vendiendo bastante porque es muy fresco muy cómodo le queda tanto a las chavitas como a lo mejor pues yo un poco unas señoras más así medio madurita o sea les gusta mucho también ahora pues por los tirantitos hay varios colores atrás verdad lo tenemos así en rojo y en azul ok qué precio tiene ese está en 315 precio mayor o sea tenemos como le comentaba para el 10 de mayo estamos manejando este tipo de blusitas porque sabemos que no todas las mamás ya son grandes así como nada hay mamás pues jóvenes también y estamos manejando también este tipo de modelo lo tengo así en rosa y en azul en qué precio como éste está en 289 ok y ese amarillo que se ve precioso así también es como un blusón ese también es muy práctico y es muy cómodo ahora para la temporada ese está en 299 tengo tres colores tengo amarillo rosa y blanco igual les vuelvo a recalcar todo viene por talla chica mediana y grande ok ese se ve que es este me lo puedes mostrar porque trae resuelta a la cintura o es holgado completamente no es holgado solo que se les pone aquí para que puedan moverlo un poco más ok es así y si es vestidito o es blusón nada más entre vestido bueno es que para vestir es un poco corto llega a la mitad del muslo entonces hay algunas pues mamás ya que preferirían usarlo como tipo como blusón ok está precioso y atrás también se ven los colores diferentes que tienen es de jumper también es como un básico y es muy cómoda parte y ahorita para la temporada de calor es lo que más se nos vende así lo tengo en diferentes tonos este está en 2.99 y buena parte por los detalles que trae en la espalda viene también cerrado no viene totalmente descubierto ok tengo en tono rosa en beige y también lo manejo por acá en lila y en azul y rojo esas vienen amplias por ejemplo esa si viene dando una talla 38 la talla grande porque son unas faldas pues amplias que precio tiene como esa está en 275 presión mayoreo ok y la de arriba ahora de arriba es igual de nuestros básicos de las blusas de canalé esa está en 219 igual nada más esa me llegó en diferentes tonos me había llegado en blanco rosa lila y ese azul pero ahorita ya sólo nos quedó azul aquí hay hasta sombreros en cuanto tiene estos sombreros los sombreros están en 190 por pieza y por mayor a partir de 3 les baja 170 tengo diferentes colores aparte manejo dos tipos de sombrero este que es es el tejano y manejo otro más planito que es el cordobés como esa en 274 a la tengo en rosa verde blanco y azul marina porque tiene un corte muy bonito aparte de atrás en la espalda trae elástico totalmente entonces esa estira bastante miren esta hermosura qué precio tiene como este está en 399 este vestido es de los que más se nos venden y aparte es un modelo pues muy bonito tanto le queda como a las niñas así las jovencitas como también a las señoras que son un poco más grandes hay varios colores de este tengo en verde y en blanco y si viene por tallas también todo viene por tallas ok igual aquí tengo las blusitas básicas para el calor también tengo la camisa de mezclilla que es un básico que nunca puede faltar entonces de éstas igual por ejemplo como ésta está en 264 igual mayoreo tengo en diferentes tonos tengo en tono claro y en tono así como curiosidad igual la mezclilla siempre la manejamos en tres tipos de tonos la manejamos en oscuro en claro y a veces nos llega un tono medio ok en qué precio está la de mezclilla la demás que ya está en 289 ok y esa de abajo a esta es de las horas y que de las de calidad premium este blusita está en 390 pero porque esta marca maneja un poco más de calidad en todo tanto en sus modelos como en texturas o telas bueno creo que no se aprecia muy bien pero es muy ahora sí que diferente el tipo de calidad que si hay varios colores y estoy viendo una verde atrás si se maneja en dorado rojo y verde que es lo que está de súper tendencia mire nada más que preciosura y de la misma forma por tallas si todo viene por tallas igual nosotros manejamos una dinámica que les ofrecemos cambio si no les llega a quedar la prenda o no les llega a gustar como se les veía al momento de llegar a su casa tienen siete días con su ticket para poder hacer cambio por otra talla o por una prenda de igual o mayor costo ok pues eso es una gran ayuda chicas porque si ustedes no están 100% convencidas de su prenda obviamente en excelente calidad con su nota y por supuesto no le quiten su etiqueta para que vengan y les hagan sus cambios y ni siquiera es por exactamente el mismo modelo también les pueden dar otro modelo pero su prenda tiene que estar en óptimas condiciones así es o sea en todo tanto en pantalones como en blusa y en vestido lo manejamos por ejemplo otro de nuestros básicos que vendemos muy bien es este yoga yoga lo hemos metido en mezclilla y en diferentes tonos y estos vienen igual chica mediana y grande en qué precio como es este en 289 igual todo y casi todas nuestras blusas van alrededor de los precios de 219 a 320 y miren por ejemplo esta de mezclilla pero en ese estilo de resort esa también la les ha gustado bastante ese tipo de modelo como campesino aparte igual es muy amplia y sabrosa qué precio como esta está en 240 y bueno así van a poder encontrar infinidad por ejemplo esta de rayitas qué precio tiene se ve precios a como esta miren qué bonita está esto está en 264 precio mayor o igual otra cosa que nosotros manejamos aquí manejamos nuestro catálogo por whatsapp ustedes aquí vienen y escanean este código qr o aquí aparece nuestro número de whatsapp ahí les va a aparecer y también manejamos carrito pues ustedes al estar checando nuestro catálogo van a poder agregar al carrito las prendas que gusten nos las envían y ya se les hace ahora sí que indica si hay tallas disponibles qué colores y se les envía su cotización precios por pieza y precios por mayoreo todas las facilidades que ustedes necesitan chicas aquí las van a poder encontrar como éste está en 310 esta es de los modelos ahora sí que más recientes está igual todo viene por chica mañana y grande la tengo en blanca y la tengo en roja que bonitas están a nosotros nosotros manejamos por semana más de 100 modelos aproximadamente nuestros modelos nos duran más o menos entre 3 a 4 días porque manejamos bastantes aparte de que se maneja también mucho la venta por instagram y por el catálogo que manejamos que es más fácil hasta para ustedes hacernos un pedido y si requieren envío o requieren que se le o sea venir a recoger aquí en tienda este jumper también ahorita para la temporada se está vendiendo mucho es muy fresco es muy cómodo como este está en 325 a tenemos igual otra un modelo que les gustó bastante por el tipo de detalles que se manejaron es la camisa ahorita todo lo que es camisero que es como tipo vestido así largo está mucho como está por el tipo de aplicaciones y marcas porque manejamos diferentes marcas de importación y manejamos como las de más alta calidad es esta en 340 ok si se dan cuenta en las orillas de los brazos chicas tienen incrustación incrustaciones en lo que es perlita y un poquito de piedra ojalá y se alcance a apreciar más o menos tenemos igual diferentes blusitas como les mencionaba tenemos como para las muy jovencitas tenemos como para las que les gusta un poco vestirse más serias como para las mamás así manejamos diferentes esta por ejemplo rayadita que precio como ese está en 279 igual todo viene por tallas este jumper es este sí este es como el que estaba allí en la esquina tenemos también estos tonos en lila en rojo y en azul marino ok además de que nos estaban comentando de cómo manejan también otro sistema así aparte de que nosotros pues pueden hacer su pedido mediante una captura a las prendas que desean ya que todas nuestras prendas se suben a nuestros estados de whatsapp y de instagram y ahí no las pueden mandar y con el color y talla que ustedes requieren y nosotros al recibir los mensajes les revisamos si hay existencia en tallas y colores de su pedido una vez confirmado el pedido a ustedes se les va a enviar una cotización haciendo la cotización ustedes nos indican y confirman si se levantará el pedido se hace depósito transferencia mente en nuestra cuenta y ya se levantó así que se guardan las prendas igual otra cosa así muy importante que se les hace mucho hincapié no manejamos apartados como tal y sin previo pago depósito eso es muy bueno tenerlo en cuenta chicas para poder hacer nuestras compras tranquilamente qué precio tiene este a comer está en 269 está bastante de moda porque no sé bueno si se han fijado algo así este modelo está en tienda departamental nosotros nos empeñamos en buscarla porque nos la pedían bastante y la tenemos en 269 ok y por supuesto viene muy amplia ajá igual ahorita otro modelo que nos llegó apenas el día sábado es como este este modelo trae una aplicación muy padre si se dan cuenta y todo viene remachado o bordado directamente no es como aplicación que se pegue y se caiga luego luego a lavarla qué precio tiene como eso está en 574 precio mayoreo y hay varios colores si está la manejo en diferentes colores la manejo así en verde y en lila también en lila mire ahí está ok y la de arriba que también está preciosa así como esa también está en 264 la manejo en color como verdecito agua blanco y rosa esa blusa se ve muy muy padre y aparte no es como que tenga cierta edad para usarla por el detalle que trae del nudo enfrente y el holandcito que tiene abajo en la parte baja menos short precioso este incluye ya su cinturón con su bolsita este igual es de las marcas de las que más les gusta que manejemos como este por ejemplo les queda en 374 precio mayoreo lo manejo en tono rosa y en tono lila ahí está precioso que está son las manguitas estas manquitas están bastante de moda ahorita se están usando mucho nosotros no las estuvieron pidiendo porque las ven mucho en las tendencias de instagram tiktok y todas esas cosas nosotros las tenemos en 2 44 precio mayoreo en lo que les mencionaba lo ahorita todo lo que es tipo camisero está bastante de moda nosotros lo estamos manejando muy bien la gente lo ha aceptado como éste lo que este modelo así dice lo hay de atrás traía qué precio este está en 650 precio mayoreo por lo que les explicaba de las tallas así como por ejemplo estos overoles que manejamos completitos miren ajá en qué precio como este está en 615 y todo igual viene por tallas ya saben chica mediana y grande igual el vestido trapeado floreado es lo que ahorita más se nos está vendiendo es lo que está mucho en tendencia también por la temporada que sean frescos cómodos que las niñas se sientan pues cómodas más que nada en qué precio está como está en 279 precio mayoreo ya el biker short lo que es mezclilla también se vende bastante esto lo tenemos en 249 precio mayoreo esta es muy cómoda esta bermuda la manejamos en dos tonos como les comentaba siempre manejamos tono claro y oscuro y a veces medio solamente sólo nos llegan estos dos tonos igual vienen por tallas esto viene por chica mediana y grande hacia abajo hay más blusones como el camisero que les mencionábamos que es lo que ahorita más está en tendencia lo manejamos en estos tonos manejan un poco de mezclilla así por ejemplo ahorita todo lo que es mezclilla se está manejando bastante es como lo más básico lo que está más en moda tenemos este jumper como éste está en 295 precio mayoreo igual viene por talla si se dan contacta para el calor está súper fresco súper básico con unos guaraches con unos tenis queda súper bien ok igual manejamos los vestiditos todo lo manejamos también por diferentes marcas manejamos diferentes modelos de vestidos si se dan cuenta manejamos camisa las playeras esta chamarra este tipo de modelos se nos venden bastante todo lo que tiene aplicación tiene así detalles de cadenas y rasgadas qué precio tiene por ejemplo éste está en 449 pero son también prendas que van a durar y vale la pena hacer la inversión tenemos aquí nuestros pantalones que son un básico todos nuestros pantalones los manejamos tiro alto porque ya sabemos qué es lo que más prefieren ahorita no bien como lo que nos da un poco más de comodidad igual también aparte del skin y nosotros estamos manejando el más ahora sí que el famoso mom jean el mom jean el que ahorita todos quieren los precios de que de 399 a 345 no hay ninguno que esté más elevado por ejemplo de la vida skinny aquí ya empiezan todos mis modelos de mom jean todo lo que sí es este tipo de pantalón si se maneja por tallas de la talla 0 a la talla 15 o talla atrás o talla 13 máximo hay hasta deslavados verdad se maneja hasta el deslavado el rato ahí ahí está se maneja igual para las que no lo quieren tan roto que lo quieren un poco más sencillo así de igual manera nosotros también manejamos diferentes ahora sí que procesos de pago los pagos pueden generarse mediante transferencias y depósitos a nuestro número de cuenta en banco bbva también aceptamos depósitos en oxxo walmart también manejamos tarjeta de crédito y débito nada tiene solo que en esa sí se cobra el 3 por ciento de condición o también ya pueden solicitar el link de paypal para pagos con tarjeta y esa tiene la condición también ahorita son muy prácticos son muy cómodos estos quedan perfectos ahorita para el 10 de mayo mira qué tal y viene muy amplio simplemente este está ya chica y viene súper amplio este modelo y varios colores lo manejamos en color azul en color salmón y en color amarillo en qué precio está este está entre 60 precio mayoreo ok y esta pieza a igual también manejamos los ensambles que mucho nos lo piden ahorita para esta temporada a veces para las vacaciones o hasta para armar así un outfit como esto está en 2.99 precio mayoreo igual manejo el short de mezclilla que es como todo lo básico que se maneja ok bueno el sombrero que es el cordobés es este así que es como planito el otro le llamamos el tejano porque tiene como sumidito en la punta ok y precio igual en 190 precio pieza o mayor a partir de 3 se les va a dejar en 170 pueden llevarse combinado el modelo y los colores igual manejamos más colores pero ahorita ya se nos acabaron nos van a llegar mañana ok de igual manera como le digo pues o sea manejamos diferentes formas de pago manejamos facilidades también con nuestro catálogo de whatsapp igual en instagram pueden venir y aquí checar igual todos nuestros modelos como manejamos el mayoreo manejamos menudeo o sea nosotros tratamos de ahora sí que de abarcar todo el público apapacharlos a todos que todos así que sientan que hay facilidades y todas estas prendas están a su alcance igual nosotros laboramos en un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde atención en tienda y también en redes sociales y pueden igual cuando quieran o hagan apartados bueno como se les mencionó que se hacen los apartados pueden pasar a recogerlos a tienda o se les maneja en vio por fedex o por red pack nosotros estamos en el corazón de la ciudad que es república de venezuela número 77 local número 2 o pueden buscarnos en google maps como gemaboutique centro ciudad de méxico y luego luego les va a arrojar la dirección o sea solamente componer así nuestro nombre la pueden ahora sí que encontrar o también nuestra dirección está en los perfiles de nuestras redes sociales en instagram en facebook aparecemos como gemaboutique tu número telefónico así mire nuestro número telefónico es 55 81 93 78 59 aquí les va a aparecer en la pantalla chicas para que ustedes se contacten con ellos y puedan hacer todas las preguntas que necesiten la información para hacer pedidos todos los si no saben llegar también ahí ustedes les pueden mandar un mensajito y ellos les van a pasar toda la información que ustedes necesiten igual los días festivos estamos laborando solamente es cuestión de que nos manden mensaje para indicarles los horarios y pues aquí van a ser bien recibidas las vamos a estar esperando con los brazos abiertos para apacharlas aquí igual pueden venir y medirse las prendas tenemos nuestro espejito pueden ahora sí que si quieren aceptar sugerencias igual como les decíamos tienen la opción del cambio o sea pueden venir a checar aquí todo en nuestra tienda o igual en nuestro catálogo en nuestras redes sociales y con gusto les vamos a atender en el whatsapp siempre estamos pendientes de sus mensajes en whatsapp y en instagram ok visítenlos ellos los van a estar esperando para ofrecerles precios servicio y calidad como ustedes se merecen agradecemos a la señorita a dalit y nos despedimos pasensela muy bien chicas suscribanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales visiten los dos estarán esperando las quiero mucho hasta luego